El IBEX ha subido hoy un 0,91% y ha reconquistado los 10.300 puntos apoyados en el tirón de la banca, que ha sido el sector que mejor lo ha hecho en el parque madrileño. Los inversores han apostado por las compras apoyados en el optimismo que sustitó la publicación de las actas de la FED este miércoles. En ellas se apuntaba una próxima subida de tipos en diciembre y además se daba a entender que la subida será poco a poco. Por otro lado, las actas del BCE que se han conocido hoy también apuntan a más estímulos y a un recorte de los tipos de depósito en diciembre. En el plano empresarial ha destacado Square, la startup de Jack Dorsey, que ha debutado en Wall Street con fuertes subidas. Ha llegado a rebotar un 65%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que el IBEX cierra hoy lejos de los máximos del día y en zona de nadie. No se confirma la superación de resistencias frente al buen papel que están haciendo los mercados europeos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y puede seguir informado en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.